Nosotros en principio comenzamos con la medida lunes y martes, en esta semana. Esta mañana tuvimos la movilización, donde la movilización, el señor intendente nos recibió a los delegados y una vez más nos dijo que el aporte, la ayuda de provincia no llegó todavía. Entonces, en una asamblea que se realizó al terminar la movilización, se decidió de que seguimos con paro miércoles, jueves y viernes, con posible movilización en el caso de gobierno. ¿Qué tiene que pasar para que se destrabe este conflicto? Que el aporte de la provincia, que la provincia aporte, ayude, dé la ayuda que el señor intendente espera. ¿Cuántos son los docentes que quedaron sin trabajo? Los docentes que quedaron sin trabajo son aproximadamente 50 docentes. Que también en nuestro pedido, más allá del aumento de sueldo, es el que se ponga en vigencia el decreto de titularización que el mismo intendente dio de baja. De estos 50, ¿se volvieron a ocupar esos cargos con gente de ellos? Se volvió a ocupar el cargo, pero con la situación de contrato. Y todos sabemos que el docente no puede ser contratado, o es suplente, o es interino, o es titular. No existe en los docentes el punto de contrato. Ahora, ¿qué dicen los delegados de cada uno de los establecimientos con respecto a esta situación? Y los delegados estamos trabajando junto con el resto de los docentes para seguir manteniéndonos firmes con nuestro pedido de reclamos. Que creemos que ya estamos hace... No es que nosotros empezamos hace un mes el pedido, venimos desde enero. Desde enero, con reuniones junto con los funcionarios, nos recibieron, pero no hay una solución. No hay una solución.